Buenos días. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para anunciar a la población que, a pesar de que tenemos el levantamiento del estado de alarma desde el 9 de mayo, sabemos que debemos de continuar con las medidas y, por ello, el Ayuntamiento, a pesar de que no tenemos ya ese documento que, de alguna manera, nos obligaba a mantener, en este caso, el refuerzo de limpieza en los centros educativos, queremos anunciar desde el Ayuntamiento, en este caso, como delegada de personal, que vamos a seguir manteniéndose el refuerzo de limpieza hasta final de curso. Hemos tenido durante todo este periodo escolar, pues, tirando de la bolsa que tenemos aprobada en el Ayuntamiento, pues, en ocasiones, dependiendo de la consignación presupuestaria con el visto bueno que íbamos teniendo de la señora interventora, pues, hemos estado haciendo una renovación de contrato cada dos o cuatro meses, con un refuerzo de 20 limpiadoras. Es cierto que de esas 20 limpiadoras, pues, había siete que eran subvencionadas por el Plan Aire en estos últimos meses, las cuales ya no tenemos consignación, pero sí seguimos teniendo, pues, la posibilidad de renovar 13 limpiadoras, que son las que vamos ahora, como digo, a renovar ese contrato, tirando de la bolsa a las que le toquen, para terminar el periodo escolar, pues, con ese refuerzo que creemos que es tan importante en este momento, ya que durante todo el periodo escolar no hemos tenido prácticamente contagios dentro de los centros educativos y hemos tenido que aislar a algún niño, es porque, como en el periodo de Navidad venían los contagios exteriores tras las festividades, pero los centros educativos como tal no se ha provocado ningún contagio y queremos mantener, pues, esa seguridad para los más pequeños y más pequeñas de la población, pues, hasta que finalice el curso. Por eso anunciamos que vamos a mantener ese refuerzo de limpiadora con, y así lo digo, únicamente y exclusivamente con el cargo económico del ayuntamiento, o sea, lo estamos financiando el ayuntamiento, prácticamente casi todo el periodo escolar, no hemos tenido ayuda de, en este caso, de la Junta de Andalucía, a pesar de que era ella la que, tras la publicación del boletín, nos anunciaba de la Consejería de Educación que estábamos obligados, pues, a mantener ese refuerzo tanto por la mañana como por la tarde de limpiadora, pero la situación económica para el ayuntamiento es la misma, ¿no? Ha sido durante todo el periodo escolar la misma, somos el ayuntamiento los que estamos financiando ese refuerzo, excepto esas siete limpiadoras que decidimos, bueno, pues, aplicarlo a ese plan aire durante una serie de meses. Así que intento transmitir, tras esta rueda de prensa, pues, tranquilidad a los papás y a las mamás que estaban pendientes de si se iba a mantener, porque nos lo han llegado a preguntar, y a los directores de los centros educativos.